Buenas a todos y bienvenidos a una nueva receta de cooking. Si eres goloso, seguro que no te puedes resistir a esta tequísima tarta de KitKat y chocolate. Si quieres saber los ingredientes que lleva y cómo prepararla, seguid viendo este vídeo. ¡Hola, Jonan! ¡Hola! Ya tenemos todo listo para la receta de hoy. 3 huevos, 90 gramos de azúcar, 80 gramos de harina, 30 gramos de cacao en polvo, 1 cucharadita de levadura química, 0,5 litro de nata o crema para montar, 200 mililitros de leche, 10 gramos de gelatina, en este caso en láminas pero también puede ser en polvo, 250 gramos de chocolate, unas barritas KitKat y unas garajeras de chocolate de colores. Para comenzar vamos a preparar el bizcocho que nos sirviera de base. Hemos separado ya las claras de las yemas y montaremos las claras a punto de nieve. Y una vez ya comienza a hacer espuma, añadiremos el azúcar poco a poco mientras seguimos batiendo. Una vez tengamos el merengue con esta textura lisa, añadiremos las yemas y las integraremos suavemente. Y sobre esta mezcla tamizaremos la levadura, el que acabe en polvo y la harina. Y ahora mezclaremos con movimientos envolventes y suaves. Vendremos la masa sobre una bandeja de horno con papel y la estiraremos. Y ahora la hornearemos unos 10-12 minutos a 180 grados. Mientras horneamos el bizcocho y dejamos que se enfríe, prepararemos la musta del relleno. Lo primero que haremos será poner la gelatina en agua para que se hidrate. Ahora en un buen pondremos la leche. Y el chocolate. Y lo calentaremos en el microondas o al baño María hasta que todo se funda. Una vez esté caliente, lo mezclaremos hasta tener una textura homogénea. Añadiremos también la gelatina. Y mezclaremos para que se funda bien. Y una vez que la gelatina se ha fundido bien, dejaremos que pierda un poquito de temperatura. Mientras se enfría el chocolate, pondremos la nata en un bol. Y la montaremos con la ayuda de una batidora eléctrica. Recordad que para montar la nata, tiene que estar bien frío. Una vez, como veis, ya formamos los picos con la nata y se quedan marcados, ya tenemos la nata lista. Una vez la crema de chocolate estallada a temperatura ambiente, añadiremos un par de cucharadas de nata. Y ya añadiremos todo el chocolate a la nata montada. Mezclaremos con movimientos envolventes para que la nata no se baje mucho. Una vez el bizcocho ya está frío, vamos a cortar dos círculos de tamaño un poco menor que la base del molde. En este caso, hemos hecho una plantilla. Y una vez ya tenemos todo listo, vamos ya a montar la tarta. Tenemos un molde de 23 centímetros de diámetro y cubriremos toda la parte exterior con KitKat. Una vez ya tenemos el borde cubierto con los KitKats, pondremos un círculo de bizcocho en el fondo. Verteremos la mousse. Hemos puesto más o menos la mitad del mousse. Colocaremos otro círculo de bizcocho. Y ahora sí terminaremos de vertir el mousse. Y ahora dejaremos enfriar la nevera 4 o 5 horas para que cuaje la mousse. Hemos pasado ya la tarta al plato donde vamos a servirla y le vamos a dar un toque de color con las trajeas. Y así de rica ha quedado nuestra tarta. Aquí os dejamos una foto del corte. Esperamos que os haya gustado esta receta y también esperamos que la hagáis en casa. Si te ha gustado la receta, dale al me gusta. Si te ha gustado el canal, suscríbete. Y si quieres seguirnos en nuestras redes sociales, te las dejamos en la cajita de descripción. Nos vemos en la siguiente receta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!